¿Qué podrías tú decirle a los emigrantes que recientemente están en distintas partes del mundo y que nos están viendo? Yo no estoy en desacuerdo con que la gente busque una mejor forma de vida y una mayor seguridad para sus hijos, pero que siempre pensemos en el regreso a Venezuela. Yo siempre digo que yo tengo efectivamente 17 años en Estados Unidos, pero que estoy temporal. Yo espero y aspiro a poder volver a Venezuela y terminar de criar a mi hijo en Venezuela y seguir mi vida en Venezuela, porque aunque tenga pasaporte norteamericano, yo soy venezolana. Y lo siento así, lo siento así, seriamente te lo digo.